Bueno, yo ahora he ido a por la cámara y os voy a mostrar cómo tomamos nuestro último desayuno antes de viajar a Tokio. ¡Cande! ¿Qué es eso que tienes en la mano? Son como frutos secos de pistachos, almendras, muy picados y en minitocitos. Y viene una cantidad enorme. ¡Mami! Cuenta la historia de este gato. Es un poco larga, pero mola. En el siglo XVI había un templo donde vivía un monje que era muy pobre. Entonces llegó un comerciante y empezó a llover, a llover y se resguardó este comerciante debajo de un árbol. Entonces vio a lo lejos al gatito que se llamaba Tana de este monje que le hacía señales para que viniera hacia el monasterio. Entonces el comerciante acudió y justo cuando salió de debajo del árbol cayó un rayo en el árbol. Con lo cual siempre estuvo muy agradecido porque el gato le había salvado realmente la vida. ¡Ah, mola! ¿Qué te pasas? Este es un muñequito muy típico de aquí de Japón. Se llama Daluma. Tienes que pedir un deseo y pintarle solo un ojo. Y hasta que no se te cumple ese deseo no le pintas el otro. Si nunca se te llega a cumplir, pues nunca siempre lo dejas con un ojo pintado. Es la madre de Hedai, el dueño del hotel. ¡Qué gente tan magia! Hasta siempre, Hedai. Ponemos rumbo a Nagano en tren. Allí tomaremos un bus en dirección a Tokio. Trayecto que aún no nos sirve para hacer acopio de apuntes y para otros de sushis. Hemos comprado unos snacks en el supermercado para este viaje. Uno de ellos es este rollito de maki shushi que además viene ya medio hecho, pero tiene su sistema para prepararlo. Hay que tirarle la línea. Ahora tiramos esta parte de aquí, sacamos el alguita, se la ponemos por encima y ya tenemos nuestro rollo de shushi perfectamente hecho y preparado para comer como un saluechi. ¿Qué os parece? ¡Aquete itadakimasu! Ya estamos en Tokio. Hemos llegado, 4 de la tarde. Tokio tiene el área metropolitana más grande del mundo porque aquí a pesar de que hay algún rascacielos no son todo paisajes de pepinos, de edificios. Se debe sobre todo a los terremotos. Pues ahí ya hemos llegado y nos vamos directamente a coger el metro para ir a nuestro apartamento. Nuestra anfitriona no está en el apartamento, se ha ido de viaje a Osaka así que nos ha dejado las llaves metidas en un buzón. Esperemos que no tengamos ningún problema en encontrarlas. Una cosa curiosa del metro es que hay vagones reservados solo para mujeres pero únicamente durante ciertos horarios del día, no es todo el día. ¡No! Tenemos dos habitaciones. Dos camitas y aquí. Un salonjito. Es donde van a dormir los niños, en este spa cama. Una cocina. ¡Súper chuli! Con de vera y todo. ¡Muy lo amaso! Primer día en Tokio, nos vamos a Harayuko, una de las zonas conocidas por los jóvenes que visten de una manera un tanto rara, lo que nosotros conocemos como frikis. Pero primero vamos a hacer parada en este supermercado que es donde se compran las entradas para el Museo Doraemon, al que iremos mañana. A punto de quedarnos sin entradas. Tenemos las entradas, pero el Museo Doraemon es súper popular y concurrido aquí en Japón, así que para mañana estaba todo absolutamente vendido y hemos tenido que comprarlas hoy a las 4 de la tarde. Cambiaremos planes para ir hoy en vez de mañana, ¿vale? ¡Bien! Y aquí tenemos las entradas. Venga, vamos a empezar a hacer cosillas. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Como veis estoy sudando porque aquí en Tokio no es que haga mucho calor. Hace 35 grados, pero hace una humedad del 95% y he salido a la calle y el sofoco es horchalde. Esta zona es famosa por el cosplay, es decir, gente disfratada de manera extravagante, lo que nosotros llamamos frikis, pero debe ser muy pronto para ellos porque no vemos ninguno. Lo que sí hay son multitud de tiendas de lo más variopinto. Por fin, lo hemos encontrado. Ya estamos en la tienda donde compraban, lo comía todo su vestuario. Ahora vamos a entrar en un daishu, que es como una tienda de todo a 100 con productos auténticamente originales de aquí de Japón. Esto es para poner encima de tu mesa para decorar. Este es el típico invento japonés, es para no perder el gorro un día de invierno. Se pone a la solapa de la gabardina o de la chaqueta y luego se coge a la otra parte al gorro. Si se te huela, siempre lo tienes. Reposa gafas. ¿Cómo funciona? Pues dejas así las gafas perfectamente. Estas son las toallitas que utilizan los japoneses para secarse la humedad de la cara. Estas son unas pesas de plástico, las rellenas de agua y así te pones de forma. A los japoneses les encanta tener insectos de mascotas, concretamente escarabajos. Así que aquí tienes una sección dedicada a hacerte tu propio terrario. Estas son las cajitas, troncos, hojas secas, tierra. Y aquí es la comida que parece gelatina de la que venden para los niños, pero no, es para este. ¡Suscríbete al canal!